¿Cómo estamos? Les habla Moisés Garrido Lucero, su vendedor de casas de bienes y raíces en el área de Windsor y Essex County. La razón por la que hacía este video era para darles una bienvenida al 2023, pues ya estamos en un año nuevo. Año nuevo, camino nuevo, vida nueva, nuevas expectativas, nuevas metas, que tus metas no solamente sean ideas, que tus metas sean concretas para que todo lo que nos prolongamos en este año podamos llevarlo a cabo. En mi caso, yo quiero estar con más salud, quiero cuidarme más, quiero comer más saludable. Comer 100% saludable no es algo que considero, pero sí considero comer más saludable. Quiero ponerme más, mejor de salud. No estoy mal a salud, pero quiero estar mejor, porque así es como nosotros vamos a tener más energía, vamos a estar más saludables. Esa es mi meta personal. Resoluciones para el año nuevo, solo esa y sobre todo que haya una perspectiva positiva. No importando las circunstancias que nos vengan, siempre hay que ver las cosas de un punto de vista positivo. Como dice una persona muy sabia y sensata, dice, no hay que olvidar lo negativo, pero hay que considerar las cosas. Considerarlas lo negativo para apreciar lo positivo y considerar lo negativo para tomar las decisiones de una manera sensata. Muchas veces queremos ignorar todo lo negativo, pero no necesariamente lo bueno, porque tenemos que tomar nota de lo negativo, porque si no nos damos cuenta de lo negativo, vamos a cometer muchos más errores. Entonces lo negativo es algo positivo. Hay que considerar el vaso no solamente medio lleno, sino que medio vacío, pero no hay que olvidar que está medio lleno. Ese es el balance que quieren. Muchas veces tiene mucha dificultad de lograrse para ponerlo en nuestras vidas. Entonces, en lo que corresponde a las casas del mercado de ventas y compras, acaban de pasar una ley en Canadá. El primero de enero efectivamente empezó en 2023, que corresponde a todos los nuevos inmigrantes que vienen a Canadá. Esta es algo problemático, pues dado que hay bastantes personas que están viniendo a Canadá y vienen con ese enfoque, con ese deseo de comprar una casa. Es algo admirable, porque alguien nuevo que quiera comprar una casa ya es. Hay gente que tiene años de estar aquí y no hace nada. Y estas personas que recién vienen acá ya están con esa iniciativa, con esa energía, con ese deseo de tener sus propias casas. Y lamentablemente el gobierno ha puesto restricciones. Yo entiendo de que había mucha gente que estaba queriendo comprar inversionistas que invierten aquí, pero ni viven aquí. Y entonces eso estaba marcando el mercado que subiera de precio. Y es comprensible en ese aspecto, pero las personas que ya están establecidas aquí, que están aquí con visas de trabajo, que están aquí como estudiantes, que están aquí como refugiados. Esa ley no deberían de aplicar y entonces han puesto ciertas restricciones que si la persona tiene menos de tres años de estar aquí, no puede comprar una propiedad. Es algo que está complicado. Estoy tratando de conseguir más información. Llamé a varias personas de la organización de casas. Llamé al mortgage broker, que es el que se encarga de coordinar esta información. He llamado a varias personas para tener más detalles específicos. Pues uno de los detalles es eso, que dicen que si tiene menos de tres años, que no puede. Entonces eso es mala noticia, lamentablemente. Pero bueno, hay veces que hay que uno que adaptarse a las agitaciones. Como digo, muchas veces la información negativa no es de tomarla solamente de un punto de vista negativo, sino que hay que tomarlo de un punto de vista que puede uno adaptarse para que entonces pueda tomar una decisión sensata y tener paciencia. Pues quizás en ese aspecto es lo más importante, tomar esa paciencia para poder tomar la decisión inteligente conforme ha pasado el tiempo. Si necesitan más información específica, me pueden contactar. Yo les ayudo en lo que pueda y también pueden meterse a la página del gobierno directamente. Y ahí hay la información detallada acerca de los cambios que están haciendo. Y como les digo, no es que no se pueda comprar una propiedad, pero es es más más complicado. Está más apretadito el sistema para poder comprar una propiedad. Entonces, espero que esta información les sirva de algo. Les deseo lo mejor para el 2023 y deseo lo mejor para cada una de sus vidas que nuestras metas sean no solamente ideas, sino que sean ejecutadas de una manera firme. Porque una meta es buena, media vez se pone en acción y hay que tener perseverancia, no darnos por vencidos, porque es fácil empezar algo, pero terminarlo y la persistencia es lo que nos lleva a lo mejor. Entonces, cuando se trata de comprar una casa, si no se puede ahorita, se podrá en el futuro, pero hay que mantener una mente positiva en todo momento, considerando todas las opciones que uno tiene. Espero que eso les haya ayudado en algo. Lo mejor para cada uno de ustedes, se me cuidan. Hasta luego.